En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El Ministerio del Interior canceló la personalidad jurídica a 16 organizaciones en fines de lucro, 9 de estas por supuesto incumplimiento a las leyes y 7 por disolución voluntaria de miembros. El Acuerdo Ministerial 03-2024 establece la cancelación de 9 ONG por incumplimiento de leyes al no reportar por periodos de entre 1 hasta 14 años sus estados financieros conforme a periodos fiscales en desgloses detallados de ingresos y egresos, balanzas de comprobación, detalles de donaciones y juntas directivas. La poetisa Yoconda Belli y 12 opositores más recibieron este martes la nacionalidad española tras casi un año de haber sido despojados de su ciudadanía nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega, informó en X antes Twitter el ministro español de Relaciones Exteriores José Manuel Álvarez. Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España, expresó Álvarez tras comunicarse con Belli para notificarle la noticia. La emisora Radio Corporación anunció que está fuera del aire a través de los 540 kHz de la amplitud modulada y atribuyen el hecho al robo de elementos de cobre que se conectan a la torre de transmisión. Según la estación, los delincuentes ingresaron al área donde está la planta transmisora ubicada en Tipitapa y que los técnicos hacen todo lo posible por restablecer la señal. El Parlamento controlado por la dictadura aprobó en segunda legislatura la reforma constitucional que cambió jurídicamente la naturaleza de la policía y la oficializa como un cuerpo armado al servicio del dictador Daniel Ortega. El artículo 97 de la Constitución Política sobre la Policía fue reformado el 5 de julio de 2023, pero las reformas constitucionales se tienen que aprobar en dos legislaturas para que entren en vigencia. Por eso, al año siguiente tiene que ser ratificada la reforma. El Parlamento al servicio de la dictadura aprobó en segunda legislatura la reforma al artículo 165 de la Constitución Política de la República para desvincular a los registros públicos de la Administración de Justicia, es decir, le quita facultades al Poder Judicial. La enmienda contó con 91 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y cero presentes. Y en el ámbito internacional, el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, envió una carta a la fiscal general Consuelo Porras Argueta para citarla después de que la jefa del Ministerio Público intentara evitar su investidura durante los últimos meses. El mandatario, quien tomó posesión el lunes de madrugada, explicó este martes en declaraciones a periodistas que le estamos enviando a la fiscal general una carta para citarla. Vamos a empezar el proceso por ahí, añadió el gobernante de 65 años. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Ha habido otro sacerdote desterrado este martes. Se trata del rector del convento de San Juan de Newman, o San Juan Newman, en Chinandega, el padre de origen mexicano Ezequiel Buenfil, esta persona que tienen ustedes en pantalla. La expulsión de Ezequiel Buenfil se da dos días después de que el régimen ordenara el destierro de Monseñor Rolando Álvarez, el destierro de Monseñor Isidoro Mora, y los sacerdotes y seminaristas que montaron en un avión del que vamos a hablar para que se fueran de Nicaragua hacia el Vaticano. Hasta ahora, ni la dictadura, ni la iglesia católica se han pronunciado sobre la expulsión, el destierro de este último sacerdote, Ezequiel Buenfil. Podría tratarse de una deportación, en todo caso, porque es de origen mexicano. Lo cierto es que lo sacaron de Nicaragua. Es, o era, hasta antes de salir de Nicaragua, de manera forzada, rector del convento San Juan Newman en Chinandega. Tengo una fuente que me dijo más temprano que todos los sacerdotes en Chinandega y León tuvieron la visita de la Guardia Sandinista después del domingo. Fue del domingo, comenzaron a tener visitas en todas las parroquias. Y que les dijeron, que cada vez que salgan, escuchen bien esto, que cada vez que salgan de las parroquias, deben de informar al comisionado o policía de la zona y decirles para dónde van y qué van a hacer. Fue bien eso. ¿Qué le parece a usted? Aunque sea para ir al médico o para ir a visitar a un familiar, tienen que informar al guardia sandinista que está a cargo de la zona en donde se encuentra la parroquia que tienen bajo su dirección. Esto ha ocurrido del domingo para hoy. Todos los sacerdotes en Chinandega y en León han recibido visitas de policía uniformado y de policía de civil indicándoles que tienen que informar al jefe o al encargado de la policía de la zona en la que se encuentra su parroquia de todos los movimientos que hagan. Incluso para ir al médico o para ir a visitar a un familiar. Esto podría tener como objetivo, lógicamente, aterrorizar a los sacerdotes pero anunciarles que la cosa no ha acabado aquí. Que la cosa no ha acabado aquí y que vienen más secuestros y más destierros porque, como dijimos ayer, lo que busca la dictadura es tener una iglesia a su medida. Y quienes estén en una lista de párrocos, sacerdotes, prelados, incómodos para la dictadura, simplemente tienen dos opciones o una particularmente, porque ya ni siquiera tenerlos secuestrados quieren sino que quieren desterrarlos a todos. Y esto es una situación que, lógicamente, preocupa porque no ha acabado entonces la cruzada infernal en contra de la iglesia. Marco Rubio, que es senador republicano acá en los Estados Unidos, se pronunció en su cuenta de X sobre lo que ha ocurrido con el señor Álvarez diciendo que se siente contento de que él y el resto de purpurados nicaragüenses no estén ya en las ergástulas, pero también mencionó el tema del destierro del que han sido víctimas. Veamos el mensaje que escribió en su cuenta de X, Marco Rubio. Me alegro que las vidas de Monseñor Álvarez y otros sacerdotes ya no corran peligro en los centros de tortura del régimen Ortega Murillo. Estos líderes de la iglesia católica ahora se ven obligados a exiliarse. Su fortaleza, confianza en Dios, son un libre testimonio para todos, dice el mensaje de Marco Rubio, que está ahí posteando la prensa y con el mensaje de Monseñor Silvio Báez indicando lo emocionado que estaba el domingo, con lágrimas en sus ojos confirmando el destierro de los sacerdotes. Es lo que dijo Marco Rubio en su cuenta de X. Fue un avión de conviasa, y esto lo dice Armando Info, que es un medio muy increíble en Venezuela. Fue un avión de conviasa, es decir, un avión de la bandera de la dictadura de Nicolás Maduro, el que llevó a los sacerdotes hasta el Vaticano. Bueno, de Managua, doña Díquel, partieron hacia Caracas, en un avión de conviasa, y de Caracas a Lisboa, y de Lisboa hacia el Vaticano. Esa fue la ruta que tomó el avión de conviasa BCB9721, esa es la matrícula. Ese es el itinerario que tuvo el avión, que partió el sábado 13 de enero del 2024. Escuchen bien, ¿a qué hora fue que se fueron los sacerdotes? A las 5 y 45 de la mañana del sábado. Lo que pasa es que hubo una escala, fue escalando hasta llegar el domingo. Y ya con la hora adelantada, en Europa, aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiketía, en Simón Bolívar, a las 5 y 40, a las 10 y 40, a ver, salió de Managua a las 5 y 45 de la mañana. Aterrizó en Maiketía, en el aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, a las 10 y 14 de la mañana. Y después de ahí, partió hacia Lisboa, y después hacia el Vaticano. Ahí, en este avión, que le prestó Maduro, ¿bajo qué condiciones? Uno no sabe. Pero entre delincuentes se entienden, ¿no? Entre delincuentes se entienden. Y entonces, ahora se ha conocido, gracias a Armando Info, que fue este avión de Conviasa, el que llevó a los sacerdotes desterrados desde Managua hasta el Vaticano. Bueno, es información confirmada, porque tiene el itinerario de vuelo, las horas de salida y de entrada, y entonces nos hemos enterado que fue, a través de una aeronave de bandera venezolana, manejada la empresa por la dictadura de Nicolás Maduro, que llegó, ¿cómo que llegó el doble audio? Que llegaron, no, normal, gracias, Oñadique, que fue entonces un avión de la dictadura venezolana, el que trasladó a Monseñor Álvarez, a Monseñor Isidoro Mora, a los sacerdotes y a los seminaristas. Me ha llamado la atención una nota de Vatican News, que dice que uno de los sacerdotes desterrados se quedó en Venezuela. Dice Vatican News, no lo digo yo, dice, vamos a preguntar, vamos a indagar y averiguar quién es, de quién se trata, porque para quedarse en Venezuela, debe ser un sacerdote que cree que Venezuela es un paraíso, y que puede vivir tranquilo ahí, ¿no? Por lo menos es lo que uno puede concluir alrededor de esta situación y tuvo que haber tenido el visto bueno del Papa y el visto bueno de la dictadura, de la dictadura de Managua y la dictadura de Caracas también, para poder quedarse ahí. Bien, es más o menos lo que ha ocurrido en esta situación. Yo les decía ayer que Ortega, al parecer, usó a los sacerdotes y al Monseñor Isidoro Mora para tener una manera de camuflar la poderosa imagen de Monseñor Orlando Álvarez. Es decir, él tuvo que secuestrar a más purpurados, a más prelados, para presionar al Papa y a Álvarez y que se diese entonces el destierro de todo a la vez. El régimen recicló una estrategia de montar a los religiosos como lo hizo en Octubre con los 12 sacerdotes, pero con ello confirmó que ninguno, ninguno cometió delito. Ninguno. Y eso es una muestra de cómo queda como papel higiénico todo el parapeto y todo lo que les ordenan hacer a los delincuentes que se ponen toda para para dar martillazo y que se creen jueces. Todo ese parapeto que les ordenan hacer queda como cualquier cosa como papel higiénico porque Ortega murió cuando se les ocurre. Saca a la gente y entonces y ahí espérate una cosa y todo el rosario de delito que tenían y que pasó que pasó eso demuestra que no hay argumento no hay fuerza no hay evidencia verdad pero Ortega a Ortega le estaba pesando demasiado ya Monseñor Álvarez tenía que de alguna manera quitarse de encima sacudirse de alguna forma esa imagen que aparecía por todas partes en Nicaragua y fuera de Nicaragua entonces ya ese peso de este obispo valiente corajudo consecuente le estaba pesando le estaba le estaba saliendo demasiado caro y quedó demostrado que a pesar de las amenazas la iglesia católica no se quedaba callada no se quedaba callada y seguía exigiendo y por eso varios sacerdotes fueron secuestrados entre ellos el obispo Isidoro Mora cuando llegó a Matagalpa y fue solidario y habló Monseñor Álvarez al final no hubo manera de que dejaran de mencionar el nombre del obispo secuestrado verdad entonces Ortega tenía dos vertientes en frente contra las que no podía la imagen del obispo Álvarez y después la posición de una iglesia que a pesar de las solicitudes de alto jerarca de no hablar de Monseñor Álvarez se continuaba haciendo porque como les dije la otra vez les expliqué la otra vez el mencionar al obispo de una diócesis no es un asunto opcional es algo que forma parte de la liturgia de la eucaristía se tiene que pedir por el obispo que es el de la diócesis no hacerlo en Matagalpa no hacerlo en Ciuna no hacerlo era simplemente incumplir con lo que establece la liturgia se pide por el papa se pide por el obispo de la diócesis se pide es parte de el ritual de cada eucaristía y los sacerdotes obedientes a ellos siguieron haciendo no todo verdad pero los que lo hicieron les costó caro al padre Raúl le costó caro ser el padre Raúl Zamora que tienes en pantalla le costó muchísimo ser el párroco de la iglesia de Jesús de la Divina Misericordia y denunciar la barbarie la salvajada con la cual los dictadores ordenaron que se masacrara por una noche entera a la iglesia entonces a él particularmente le costó caro ir a traer a los muchachos a la universidad en su camioneta arriesgarse con la camioneta los muchachos heridos llevarlos hasta la parroquia acogerlos ahí protegerlos ahí eso le costó al padre Raúl Zamora el destierro de hecho sea de paso era la Divina Misericordia antes de todo esto donde Doña Deike su servidor íbamos a la comunidad de la Divina Misericordia y conocemos muy bien al padre hombre valiente también y consecuente pero antes de que pasara el destierro se dieron cinco situaciones con el obispo Álvarez que demostraban como estaba pesando muchísimo su encierro mantenerlo cautivo secuestrado se acuerdan que después de marzo del año pasado pasaron meses sin que lo viéramos y fue hasta la noche del 28 de noviembre un día después de su cumpleaños número 57 la segunda ocasión en la que el régimen decidió mostrar al obispo de Matagalpa difundieron fotografías y un video y ahí lo mostraron como verdaderos secuestradores a ver si vos tenés a una persona póngame Doña Deike por favor en pantalla si vos tenés a una persona que es un delincuente como le llamaban ellos a Monseñor Álvarez gracias a Romy Rojas que nos envió un super chat que dice todavía los humilla llevándolos por avión de otra dictadura nefasta si es una cosa hasta obsceno vulgar es parte de es parte de esa actitud insaciable sádica de los mostrencos Ortega y Murillo gracias a Romy cuando vos tenés un delincuente como llamaban ellos a Monseñor Álvarez vos no tenés que enseñar si vos estás seguro de lo que estás haciendo vos no tenés que enseñarle a nadie al delincuente pero que pasa la presión hace porque pedíamos prueba de vida dan prueba de vida pero lo muestran como los secuestradores aquí está aquí lo tenemos cuál es el problema tranquilo o sea pero la presión hace donde está Monseñor Álvarez la campaña el premio Zájaro estaba en ese momento haciendo mucho ruido lo presentan como si y está propuesto como Monseñor Silvio Báez a premio Nobel de la paz Monseñor Rolando Álvarez ese fue el primer elemento lo presentan ante la presión lo presentan y dicen aquí está vivo y no está como ustedes dicen que está torturado aunque visiblemente no es esta imagen esta imagen es de marzo es de marzo estoy hablando de la de noviembre la que acaba de pasar donde está que le cambian el televisor que el televisor se cambia solo esta correcto gracias aquí es donde el televisor se cambia solo verdad y lo ponen así como en un como una suite verdad y está él está indignado con lo que le están haciendo pero esta es la ocasión en la que lo presentan y se muestra se cambia solo el televisor una cosa bien rara solamente ahí pasa el televisor se cambia por eso el televisor se cambia el canal solo cosa bien rara solamente pasa en esas cárceles de la dictadura el segundo día o el segundo elemento que pasa previo al destierro es la redada que hacen en diciembre entre ellos el obispo Isidoro Mora que lo menciona en una en una humilía fueron ocho días y de seguidías de secuestros que comenzaron el 20 de diciembre y terminaron el 28 de diciembre en la madrugada pero estos secuestros eran parte de la presión que la dictadura quería hacer para bajarle el nivel o meter entre el montón a la la figura más más pesada de la que se quería deshacer de cualquier manera ya porque le estaba sacando demasiado costo Álvarez después de esto primero lo muestran para y lo muestran y demuestran que están presionados después secuestran para tener fichas meterlo en el montón verdad y tratar de quitarle brillo algo que no puede el señor Álvarez va a seguir brillando y va a ser una referencia en la historia de Nicaragua siempre ya lo era y después de su encierro y su secuestro y demás con más con más fuerza vino el tercer elemento el lamento del Papa Francisco en el Ángelus es decir el Papa el el primer día del año 2024 menciona lo que ha ocurrido con los secuestros la preocupación por la ola represiva que la dictadura ordenó en contra de los sacerdotes y el obispo de Suna Isidoro Mora dice Carmelit Coutz en un super chat que nos envía donde puedo ver información publicada sobre las visitas de la policía para advertir a los sacerdotes de que deben notificar a la policía todos sus movimientos Carmelit Coutz eso me lo dijo a mí una fuente que vive en Chinandega que me tiene informado sobre lo que está pasando después de la expulsión de este el 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 sacerdote de Sequiel Buenfil que era el el rector del convento San Juan Newman en Chinandega ¿cómo dice el señor? y además no hay comunicado no hay comunicado pero la información que se obtiene es información de las fuentes extraoficiales de las iglesias de los parroquianos de los ciudadanos que siguen informando a los nicaragüenses sobre lo que está pasando si no cuando asedian un anuncio ni nada simplemente están asediando pues eso ya es política de ellos bien vino después del Angelus Estados Unidos alza la voz y le dice tiene 500 días de tener secuestrado a Monseñor Rolando Álvarez Brian Nichols y en un comunicado el Departamento de Estado le dice tienen 500 días lo estamos contando 500 días y además de ello solo una semana antes del destierro vuelven a incluir a la dictadura de Nicaragua en la lista negra sobre la libertad religiosa y aparece el régimen junto a nefastos especímenes como los de Cuba Rusia y China es decir países donde no hay libertad religiosa donde no hay libertad de culto ese es el cuarto elemento y el quinto es ocho días después el Papa nuevamente dice que está preocupado por lo que pasa en Nicaragua y cito que que seguía siendo preocupante la situación de Nicaragua es una crisis dijo que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense en particular para la iglesia católica agregó que ha insistido en la necesidad de un diálogo diplomático respetuoso por el bien de todos los católicos y de toda la población es decir hubo todos estos elementos precedieron el destierro pero todos relacionados todos relacionados con el obispo de Matagalpa todos bueno después de que el Papa hable en el Angelus presentan a Monseñor Álvarez Llano de Azul lo presentaron de civil con una camisa con una camisa rosada ahí estaban unos 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 mentecatos del sistema penitenciario y de la y de la guardia sandinista haciendo fotografías y entonces diciendo que le estaba bien su presión era tanto su peso es tanto todas esas cosas que son fantochadas de la dictadura para tratar de presentarse como respetuosa todos esos elementos se sumaron y vino el destierro que nadie esperaba el domingo pero que se sospechaba que podría ocurrir porque la política de destierro es esa impuesta a los nicaragüenses a los sacerdotes a los evangélicos a quien sea son incómodos no nos gusta fuera ni siquiera queremos tenerte encerrado te queremos fuera ya más adelante van a escuchar hace cínica en medio de todo esto amigos me he quedado me quedó dando vuelta ayer el comunicado de la dictadura que hace énfasis en un elemento que pasa desapercibido si lo leemos rápido pero que debemos de detendernos a verlo con especial atención y es la mención que hace hace cínica en el comunicado de el cardenal Pietro Parolin aquí dice este comunicado de la dictadura agradecemos profundamente al santo padre papa francisco a quien llamaron en algún momento mafioso y dictador a la secretaría de estado de la santa sede a su titular cardenal su eminencia reverendísima Pietro Parolin y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje que es el destierro el viaje de turismo hacia el Vaticano de dos obispos 15 sacerdotes y dos seminaristas ok me detengo aquí de nuevo porque ok me están dando aquí un dato interesante que después se lo voy a decir sobre el sacerdote que se quedó en Venezuela ok quien es Parolin Pietro Parolin secretario de estado del Vaticano aquí está lo van a ver en pantalla es una pieza importantísima en el tablero porque se trata lógicamente del canciller para decirlo claramente de del Vaticano del Papa Francisco este obispo que ustedes tienen en pantalla este cardenal después del Papa es el hombre más poderoso en el Vaticano si señor quizás podría decirse que no más poderoso que el Papa porque el Papa es el titular pero es quien maneja la política internacional de la Santa Sede me dirían ustedes si pero eso que tiene de malo o eso que tiene que debe llamar la atención porque debemos detenernos en Pietro Parolin miren habla cuatro idiomas italiano español inglés y francés trabajó en la anunciatura de México de 1989 a 1992 pero quizás lo más significativo y es donde me detengo para el caso que nos ocupa es que fue póngame en pantalla por favor póngame en la pantallita como puso anteriormente póngame la imagen de Pietro Parolin a un lado y a mí al otro gracias lo que más donde me detengo en este caso no podemos perderlo de vista por la por lo endulzado que está y subrayado que está en esa parte el comunicado de la dictadura es lo siguiente fue enuncio apostólico escuchen bien esto escuchen bien esto importante fue enuncio apostólico en Venezuela desde el 17 de agosto del 2009 hasta el 15 de octubre del 2013 durante el tercer periodo y comienzo del cuarto periodo de Hugo Chávez Frías estaba aún allá para observar la transición del poder tras la muerte de Chávez el 5 de marzo del 2003 y presenció los primeros pasos de Nicolás Maduro como titular del ejecutivo ahora un dictador sangriento al frente de Venezuela después de eso escuchen bien lo que les estoy diciendo por eso no por eso es que me detuve de repente en el comunicado digo a ver ¿por qué Pietro Parolin se convierte en un elemento mencionar directamente por la dictadura? por la cínica para decirlo más claramente entonces hay que ver quién ha sido qué background tiene y qué conexión puede haber entre el régimen nicaragüense o el régimen venezolano y aquí está el Papa Francisco lo nombró secretario de Estado desde el 15 de octubre del 2013 entonces es el jefe de la diplomacia de la diplomacia vaticana y cuando se inició el diálogo en Venezuela el 26 de febrero del 2014 se acuerdan que hubo revueltas y protestas y hubo muertos también en Venezuela en ese entonces entonces el nuevo anuncio apostólico nombrado en Venezuela por el Papa Francisco lógicamente recomendado por Pietro Parolin sirvió como testigo de ese diálogo retrocedamos un poco por favor al 2018 y retrocedamos por favor al anuncio Staliznau Waldemar Staliznau Somerta le doy todos estos elementos porque de pronto a mí me sorprendió en sobremanera el énfasis que se hace en el comunicado y me fui a ver entonces qué pasó con Parolin porque pareciera que Parolin es un elemento que a la dictadura le parece amigable pareciera ser un interlocutor con el que no se siente incómodo es el secretario de estado del Vaticano o sea adiós nuncio adiós embajada del Vaticano en Managua no queremos tener relación directamente con usted y ustedes ven entonces en pónenme el comunicado por favor doña díquel de nuevo porque la primera parte está eso que le dice verdad muy así muy endulzado muy almibarado lleno de 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 lisonja propia de de la dictadura cuando quiere hacerlo agradecemos profundamente al Santo Padre a la Secretaría de Estado de la Santa Sede a su titular cardenal su eminencia reverendísima Pietro Parolin y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano es decir el destierro de los obispos los 15 sacerdotes y los 12 seminaristas si a esto amigos a ver vamos ahora si a esto le sumamos lo de conviasa y el avión todo tiene sentido todo tiene sentido dicho sea de paso abro paréntesis nuevamente no hay comunicado de la Santa Sede diciendo que fue lo que pasó se está quedando la versión la versión de que hubo un acuerdo como dice la dictadura y como dijo el cardenal Leopoldo Brenes si hubo un acuerdo entonces la diplomacia vaticana lamentablemente estaría siendo copartidista príncipe de un delito de lesa humanidad de un crimen de lesa humanidad como es el destierro sigo esperando el comunicado espero que mañana venga se han tomado un espacio que creo que ha sido suficiente como para tenerlo doña de Ikel escucho por eso por eso me dice doña de Ikel es que la referencia se la dio maduro porque nos hablan con Parolin Parolin estuvo Parolin estuvo como como estuvo como nuncio apostólico en Venezuela entre el 2009 y el 2013 vio los primeros pasos de Maduro después de que se murió Hugo Chávez y cuando se dieron las revueltas en Venezuela en el 2014 el nuncio nombrado por el Papa pero lógicamente es como cuando nombran a un embajador quien escoge el embajador el presidente pero es el canciller el que le dice la más recomendable para ir a representar a Nicaragua al Vaticano doña de Ikel es decir el presidente solamente dice visto bueno va de viaje y fue entonces Parolin el que nombró al nuncio que sirvió como testigo como testigo en el diálogo que se inició en Venezuela después de las protestas en el año 2014 hasta ahora es lo que yo he podido concluir del comunicado que dicho sea de paso en la última parte dice lo siguiente después de mencionar a cada uno de los sacerdotes dice lo siguiente ellos han sido recibidos por autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y buena voluntad que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la santa sede y Nicaragua para la paz y el bien reconocemos reconocemos las posibilidades del diálogo franco directo prudente y muy serio un diálogo responsable y cuidadoso que ha hecho posible llegar a este día de alabanza al dios de todos que nos ilumine y todo a lo demás que dicen oígame entonces la conclusión a la que llego yo es que las palabras de la dictadura o en este caso las palabras de Murillo escritas en ese papel dicen que han encontrado al interlocutor perfecto para ellos lo que lamento yo hasta ahora es el silencio del Vaticano sobre el destierro y que se dé por sentado que se trató de un viaje turístico una aventura para ir a ver la para ir a ver la infraestructura de la plaza de San Pedro para ir a cada una de las de las iglesias y los monumentos del Vaticano conclusión porque tengo que seguir conclusión conclusión amigos la dictadura pone delante de nosotros a Pietro Parolin como el interlocutor más cómodo para ellos ¿cuánto nos conviene a nosotros? ahí me quedo con la pregunta en el aire y sigo pero no pierdan de vista Parolin de ahora en adelante no lo pierdan y no pierdan de vista el avión de Cumbiaza Venezuela fue el que se llevó a los sacerdotes hasta Roma hasta el Vaticano y a esto se agrega la verborrea que Asesínica hoy soltó nuevamente volvió al ataque porque ella ayer se contuvo no quiso hablar tenía que se mordió la lengua de culebra que tiene pero hoy no pudo más y otra vez se soltó nuevamente llamando basura a quienes le criticamos y que dice ella que seguimos buscando falsedades para calumniar la pulcritud la transparencia y la limpieza de esa dictadura que ni pudieron ni podrán cuando vemos cuando vemos a esos cuantos rebuscando entre la basura cualquier cosa que pueda falsearse más todavía porque todos son falsedades son mentiras son oprobios son calumnias las que alzan las que levantan para atacar el esfuerzo inmenso del pueblo nicaragüense que se manifiesten todas estas obras de trabajo progreso prosperidad seguridad es lo que más le duele que somos un pueblo que vivimos seguros reverenciando a Dios a ese Dios que es de paz y amor eso es lo que más le duele amargada la flamígera señora de los anillos luego agrega que hace de todo para alejar al mal el mal es ella es bien difícil alejarse de uno mismo casi imposible o es imposible alejarte de vos mismo dice que vivimos en la rebusca entre los basureros dice para encontrar algo que los o sea de nuevo yo siempre pienso que se está viendo el espejo cuando habla o mira fotografías de ambos y comienza a hablar a describirse pero aquí hace énfasis en que el odio del que ella se alarde todas las veces cuando suelta su amargura ella está derramando odio por todas partes dice que el odio está allá está lejos desterrado de Nicaragua escuchen para atacar todos esos esfuerzos que hacemos precisamente para alejar el mal alejar el odio alejar la perversión que representan como rebuscan entre los basureros entre ellos mismos porque ahí están los basureros cualquier cosa que falsean falsean todavía más para atacar pero no han podido no podrán porque aquí en esta Nicaragua que es sagrada porque es de gran espíritu de grande fortaleza de confianza y fe en esta Nicaragua el odio se ha desterrado gracias a Dios se ha venido desterrando y la maldad y la maldad y la perversión están allá lejos donde deben estar y aquí todos los días y paso a paso y con mucha tranquilidad y mucho cariño sembramos concordia y cosechamos progreso el comunicado el comunicado almibarado ustedes lo ven ahí no son delincuentes ni son perversos ni destructores son ya voy a leerlo de nuevo es tan me entienden ustedes como es tan es tan cínica ella que dice en la parte primera coordinación dice fue Parolin por las muy respetuosas discretas coordinaciones realizadas para hacer el posible el viaje hacia el Vaticano de los obispos no son delincuentes no son perversos no son diablos no son miserias son obispos sacerdotes y seminaristas lo que pasa es que no puede con ella misma no puede le cuesta controlar porque está en su está en su ser ¿no? en su entraña dice Romy Roja que agrega con un superchat monseñor jamás hubiese salido de Nicaragua lo hizo por obediencia Martín Amador ella busca que robar solo para eso sirven dice Martín que le mandamos un abrazo y saludos hasta allá hasta California gracias de verdad hoy otra pedrada de papel a propósito de esto otra pedrada de papel de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre este tema del destierro dice que se siente aliviada la WACNUD venga póngame por favor doña Díquel casi no se ve pero dice que se siente dice acoge con alivio la oficina la noticia de la liberación y traslado a la santa sede de 19 sacerdotes incluyendo Monseñor Orlando Álvarez detenido en condiciones inhumanas desde hace más de 500 días y de Monseñor Isidoro Mora arrestado en diciembre como represalia por referirse al obispo Orlando Álvarez en una homilía en diciembre del 2023 más de sacerdotes seminaristas y laicos habían sido privados arbitrariamente de su libertad por agentes del estado más abajo este mismo comunicado del acnú que celebra la liberación y exige la persecución el fin de la persecución religiosa indica lo siguiente dice lo siguiente ahí en el párrafo que está subrayado debido a las condiciones inhumanas en que se encontraba el obispo Álvarez y las desapariciones forzadas a los que se había sometido a varios de los 19 personas poniendo en peligro sus vidas e integridad la oficina se alegra por su liberación y porque se encuentran finalmente fuera del peligro sin embargo es fundamental recordar que la detención y expulsión de individuos por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de religión y a la libertad de expresión son una violación de los principios fundamentales de los derechos humanos tal como están consagrados en el artículo 18 y 19 de la declaración universal de los derechos humanos como en el pacto internacional de derechos civiles y políticos es lo que dice la oficina de WACNUC la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos que dice que se siente contenta pero que el destierro no se puede no se puede ver como algo normal me alegra el comunicado si porque engrosa el expediente pero es otra pedrada de papel en contra de un tigre definitivamente recuerden se me han olvidado mis anuncios que barbaridad estoy tan entusiasmado que se me han olvidado mis anuncios recuerden que la familia multiservices la familia multiservices ahí están los teléfonos y las direcciones a las que usted debe referirse si necesita taxes personales de presentar sus taxes personales sus taxes corporativos hay ten nombre recuerde servicios de inmigración envío de carga puerta a puerta pero en este momento hacemos énfasis en los impuestos no hay otra firma no hay otra membresía de mayor confianza profesionalismo verdad y de entrega para que usted esté tranquilo para que sus impuestos lo haga con la familia multiservices puede ser en la familia multiservices de Miami puede ser en la familia multiservices de Haya Lía o en la familia multiservices de Oquechove recuerde también que al hacer sus impuestos con ellos usted se puede comprar no comprar se puede ganar una camioneta Mercedes Benz del año a ver en el anuncio que hacemos en la pausa pero también recuerde que la devolución del IRS la familia multiservices hasta el 28 de enero tiene la capacidad de hacerle su devolución hasta 6 mil dólares por cada persona por cada persona que presente su impuesto hasta 6 mil dólares no espera que la IRS le haga la devolución la familia multiservices tiene la capacidad de hacerlo antes así que apúrele y lo otro es que por cada referido que usted haga de una persona y que esa persona se quede haciendo los impuestos con la familia multiservices usted recibe 50 dólares son varias varios elementos que le deben hacer pensar a usted por qué debe presentar sus impuestos con la familia multiservices no quiero pasar al otro tema sin decirles lo del sacerdote de Venezuela el que se quede en Venezuela de buena fuente estoy recibiendo información que dice que el padre que se quedó en Venezuela fue porque se descompensó en el viaje es más dice esta fuente esto vamos a a verificarlo de hoy para mañana que se descompensó que se encuentra hospitalizado y que incluso la tripulación no quiso arriesgarse a llevarlo en las condiciones en las que se encontraba está entonces se supone hospitalizado vamos a tratar de averiguar de quién se trata de aquí a mañana pero es información que nos llamaba la atención porque Vatican News doña Dickel lo dijo se quedó uno en Venezuela nos están diciendo que es por asuntos de enfermedad vamos a verificarlo de aquí a mañana con algunas fuentes Romy Rojas agrega Luis la obediencia a la que me refiero es al Papa no me confundan no se me confundan si claro estamos de acuerdo Romy que se trata de obediencia al Papa Francisco y nada más hoy los serviles de la asamblea porcina aprobaron con 91 votos la reforma a la constitución que establece que la policía es apartidista y apolítica esto es un chiste de lado a lado póngame por favor doña Dickel la policía apartidista en el video ah esta es la policía apartidista que tenemos la enmienda que hicieron los serviles de la asamblea porcina eliminó el principio de que la institución del orden es un cuerpo armado profesional apolítico apartidista obediente y no deliberante así como de naturaleza civil vean que apartidista que son que es Juan Valle Valle que dicho sea de paso dicen que lo van a reintegrar dicen que lo van a reintegrar vamos a verificarlo también esto además subordina directamente a la guardia a Daniel Ortega antes de la reforma que aprobaron hoy los porcinos en el parlamento la constitución establecía que la policía se rige en estricto apego a la constitución política a la policía se rige en estricto apego a la constitución a la que guardará respeto y obediencia y que estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el presidente de la república a través del ministerio correspondiente es decir a través del ministerio de gobernación eso se lo volaron y ahora en la reforma solamente establecen en ley lo que pasa de hecho Ortega le dice al borracho de su consuegro Paco Díaz que hacer no sé si a él o a Horacio Rocha porque dicen que Paco Díaz ahora es un pájaro pintado en la pared dicen que es ornamental y que no lo corren porque es el consuegro pero que la fuerza y el poder lo tiene efectivamente Horacio Rocha por otro lado en Costa Rica una diputada de nombre Dinora Barquero del partido de liberación nacional afirma en la audiencia de hoy en la sesión de hoy que nadie en Costa Rica puede afirmar con todas perdón puede asegurar con todas las letras que no existe una célula del Frente Sandinista trabajando y que no hay terroristas del Frente Sandinista en Costa Rica dice que el atentado contra Joao Maldonado y su compañera es la mejor muestra de que si hay gatilleros en busca de acabar con opositores nicaragüenses que están en Costa Rica también indica en su intervención que es lo que se debería de hacer en el caso de Maldonado escuchemos no podemos decir que no hay células que están afectando la seguridad de los de las personas que están en este país nicaragüenses o que son refugiadas cuando ha habido un atentado eso no se puede asegurar lo que tiene que darse es un operativo inmediato de inteligencia coordinado con fuerza pública que tenga que ver desde las fronteras y desde un análisis exhaustivo de qué está operando qué es lo que está ocurriendo con el organismo de investigación judicial con fuerza pública y con inteligencia añadió la diputada de nora barquero que los terroristas no anuncian voy para costa rica con una misión para acabar con joao maldonado con su esposa compañera no anuncian por tanto cuando alguien de el estado en costa rica dice que no existe tal célula porque no tienen evidencia de ello no significa que ya hicieron la investigación que se debe nadie va a llegar gritando vengo a acabar con un opositor nicaragüense escuchemos a la diputada barquero no puede de ninguna manera verse esto que ha ocurrido como un hecho de que nos venga a decir de que no existen células terroristas en este país que tengan que ver con situaciones particulares de la violencia política que ocurre en nicaragua y que puede trasladarse aquí porque por supuesto cuando usted dice es que no tenemos demostrado por supuesto que no va a llegar un nicaragüense a entrar por el aeropuerto juan santamaría o por peñas blancas o por este tablillas a decir mire soy de una célula terrorista aquí está el pasaporte vengo para que me lo firme porque vengo a este a sicariar a fulano no no funciona así y tiene razón la diputada costarricense dicho sea de paso hoy en el parlamento de costa rica la bancada del oficialismo es decir del partido progreso social democrático votó en contra de una moción de condena por el atentado que sufrió el opositor nicaragüense exiliado en costa rica joao maldonado la moción fue aprobada con 35 votos a favor y tuvo 8 votos en contra que llegaron desde el oficialismo el pasado 10 de enero dice maldonado fue atacado en su segundo atentado en costa rica en la moción que fue presentada por la bancada liberal progreso también se acordó solicitar a las autoridades competentes actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado y determinar si en el país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados tal como afirmó maldonado en una entrevista al diario la nación eso es lo que decían los diputados costarricenses por mayoría el oficialismo es decir los diputados de rodrigo chávez todos votaron en contra para que vean antes de ir a la pausa nacatamalnika nacatamalnika.com le quita a usted el antojo nicaragüense el antojo de comida nicaragüense el antojo de platillo de bocadillo nicaragüense o de producto nicaragüense solo tiene que marcar el 786-488-5553 y pedir lo que tenga a bien para que se lo lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá entre al código QR con su teléfono y vaya al menú que ahí en adelante solo meta en el carrito ¿verdad? lo que quiere que le lleven hasta la puerta de su casa y por favor deguste saboree lo nicaragüense porque nacatamalnika se encarga de llevárselo hasta la puerta de su casa hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ustedes y nosotros hacemos un buen equipo apóyenos para que todos los días en esta alianza rompamos el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestro querido y sufrido país desde 3 dólares mensuales usted puede apoyar directamente a café con voz y mantener viva la llama de la libertad de prensa y de expresión a través de nuestros programas de nuestras plataformas nuestros sitios web así que gracias por sumarse a la familia de los Patreon y siganle dando me gusta al programa porque ya volvemos con la entrevista al periodista y ex embajador ante la OEA Arturo Macfield gracias por estar con nosotros quédese aquí porque después de la pausa la cosa se va a poner más interesante ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos